¡Hola! Pero a mí misma, a mí él me gustó y ni siquiera tengo un número para contactarlo. Pero soy yo que le gustó, no tú, envidiosa. Tú sabías que tú eres yo. Yo no soy tú, tú eres yo. Bueno, hoy les quiero hablar del embarazo. ¿Embarazo? Tú estás gorda, no embarazada. No he dicho lo contrario a mí misma, déjame grabar porque si tú me sigues interrumpiendo, ellos se van a aburrir. Tú aburres. Bueno, el embarazo es el período mediante que se gestione, se desarrolla el embrión. No entendí, ni Mier. ¿Qué es el embarazo para ti, mí misma? El embarazo es cuando tú te tragas un bebé y tú duras nueve meses para caer. ¡Mí misma! ¡Ese vocabulario en mi canal! Perdón, sacarlo de la barriga. Entonces, hablemos del embarazo. ¿Cómo sucede el embarazo? Te digo cómo sucede. Sí, continúa. ¿Tú estás segura de que te quieres que lo digas? No, el embarazo sucede cuando dos personas se quieren y duermen juntas. Tú y yo dormimos juntas, eso quiere decir que tú puedes quedar embarazada de mí No, a mí misma, tiene que ser un hombre y una mujer Y tienen que estar casados o ser novios Yo quisiera ser tu novia, tú eres muy sexy Ay, gracias Porque tú eres yo y yo soy espectacular Entonces el embarazo tiene ventajas y desventajas ¿Qué ventajas puede tener tú tener un bebé en la barriga por nueve meses comiéndose tu comida? Ay, eso debe de ser horrible, yo me muero Bueno, pero no es tan malo Claro que sí, yo conozco a la prima de José que cuando estaba embarazada se la pasaba con unos dolores Y con una náusea y vomitando en todos lados Pero mí misma No, yo nunca voy a estar embarazada, yo no voy a dormir con nadie Pero no te gustaría verte con una barriga grande, eso se ve lindo No, la mía está grande ya Bueno, mejor, ni se te nota Yo nunca voy a quedar embarazada, yo dije Pero no quieres tener un hijo ¿Un hijo se come? No, ¿verdad? Solo se come tu comida Pero hay que hacer crecer la familia Tú vete Chicho, que está aquí Ayer me creció, ya mi familia está creciendo Bueno, yo sí voy a tener un hijo porque es hermoso ser madre Y trae beneficios ¿Beneficios? ¿Cuáles? Dime A las mujeres embarazadas la consienten en todo En todo Es lindo darle la vida a un ser humano, mi misma, es bonito ¿Y qué más? Bueno, cuando estás embarazado te otorgan siempre el asiento en los lugares públicos Ajá Y tampoco tienes que hacer línea porque hay una ley que dice que hay que otorgarle el paso a las mujeres embarazadas Esa tuvo buena, pero no tanto para quedar embarazada, estúpida Thank you, me Mira como ese hombre te besó Casi me dejé embarazar con ese beso Ese papacito Que tú no le gustas Ok, Dios ¿Tú sabes qué es lo peor del embarazo? ¿Qué? Que no solamente tú le tienes que dar la comida de tu barriga Sino que cuando te lo saquen tú tienes que darle la teta por nueve meses más Eso se llama mamantar y me parece bonito Tú eres como loca Tú sabes que nuestra mamá nos amamantó alguna vez Todos hemos sido amamantados Es parte de nuestra creación Yo no Yo nací con dientes Yo comía pizza desde la barriga Eso es imposible No es mi culpa ser tan perfecta Por esa razón de que tú eres muy perfecta Un hijo tuyo sería muy bellísimo Sí, soy bellísima Si alguna vez un hombre quiere un hijo mío me va a tener que pagar por mis genes Yo no voy a andar regalando mi belleza de gratis Buena idea ¿Y tú crees que yo soy bruta? No mi amor Bueno, no me parece que no quieras tener un bebé de igual manera Bueno, por ahora no Yo todavía estoy muy chiquita Cuando yo sea grande tal vez Además tú sabes lo doloroso que parís No, yo nunca he tenido un bebé Ni yo tampoco Duele si pares normal O sea, pujando ¿Y de qué otra manera te lo sacan? Con cesárea ¿Cortándote la barriga? Sí, pero no duele Ay no, mi pobre barriga Corriga Yo jamás le haría eso a Rafelito Pero ellos te la acosen para atrás ¿Y a mí qué me importa? Algún día dormirás con alguien Y seguro saldrás embarazada Yo no soy estúpida Yo tengo esta aplicación Que se llama Clue Y Clue en inglés Mi misma ¿Y tú también la usas? Ahí viene esta ya, copiarme Bueno chicas No sé si ustedes ya la usan Pero me encontré con esta aplicación Que te permite saber Qué está pasando con tu cuerpo Locamente Y es totalmente gratis Por eso yo la detalgué Porque es gratis No solamente que es gratis Sino que te ayuda a entender Tu ciclo menstrual Y llevar una vida más plena Y saludable I love it Me encanta esa aplicación Y lo mejor es que te dice Cuando te va a llegar tu periodo O tu síndrome premenstrual Nos ayuda a entender Esas cosas tan delicadas Que ni siquiera un doctor A veces te puede explicar Y lo más importante Es que te dice Qué día es menos O más probable De que tú quede embarazada Hay que cuidarse También si tomas pastillas anticonceptivas Clue te manda un recordatorio Para acordarte Cuando te las debes tomar A mí que todo se me olvida Realmente me ha resultado muy útil Esa aplicación es como loca Hasta cuando me duele algo Ya sabe Es muy simple Y fácil de usar Miren Y está en el idioma Que tengas tu teléfono Si tienes tu teléfono en español Estar en español Les daré el link Para que lo descarguen Y se beneficien Del conocimiento de salud Que es muy importante Mientras más saludable tú estás Más tú puedes vivir Y más tú puedes comer pizza Porque tú estás saludable Y tú estás vivo Y tú puedes seguir comiendo Todos los días Exacto A mí misma Y no quede embarazada A lo loco Porque es un problema Concha de mí misma Pero es que tú no sabías Que a las mujeres embarazadas Le buscan la comida Que quieran A la hora que quieran Porque son los antojos del bebé O sea que tú puedes tener hambre A cualquier hora En cualquier momento Y si tú estás embarazada Hay que buscarte la comida Toda la comida que quieran Sí Toda la comida que quieras Ay creo que estoy embarazada La aplicación me lo dijo Se me están tocando una pizza large Al bebé Estúpida No me copies mi frase Bueno mi gente Esto ha sido todo por hoy Dale like si te gustó Y si no A mí no me importa No olvides suscribirse Y comenta ¿Qué nombre le pondrías A tu primer bebé? Y si ya tienes bebé ¿Cómo se llama? Al mío yo le pondría pizza Pizza Esmeralda También estaré respondiendo Mensajes por privado En mi Instagram Síganme Y suscríbanse aquí Mándeme un screenshot De que se suscribieron En un DM en Instagram Y les responderé A todos los que pueda Claro Yo también les responderé A los que me manden comida Pero tú no tienes Instagram Hasta el próximo video Pero mi misma